Vaya entrando el Instituto Villajonco, los Santander, y vaya colocándose detrás una granja. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. 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 Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, Vaya, Vaya. ¡Gracias! 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 ¡4! ¡0! ¡0! ¡8 a 2! ¡4! ¡0! ¡0! ¡0! ¡1! ¡0!! ¡0! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.